Música En este momento estamos haciendo RCP a un derecho de la comunidad que es la salud pública. ¿Por qué? Porque con el correr de los años, no es algo que pasó este año puntualmente, pero que viene pasando y este año claramente se acrecentó como todos los males del país. Entonces, el deterioro salarial hace que uno no pueda sostener la calidad de atención que el hospital brinda a los pacientes. Música En mi hospital hay cuatro compañeros que renunciaron en segundo año de residencia porque la vida, digamos, no la podían llevar. Era muchas horas, mucho sacrificio por un sueldo que no es acorde a lo que estamos haciendo día a día. La vocación está, pero con la vocación no podemos pagar el alquiler, es una realidad. Y los residentes, la verdad que están precarizados. Esto es histórico, no es de ahora, pero me parece que con la situación económica del país, claramente los salarios precarizados sufren muchísimo más y están por debajo de la línea de pobreza. Estás en una guardia de pediatría y estamos nosotros atendiendo residentes y concurrentes. Y nada, esto pasa en todos los hospitales. Si te pasa algo en la vida pública, seguramente te va a atender un residente. Así que por eso llamamos también a todo el pueblo que se une a nuestra lucha. Esto es por defensa de la salud pública. Necesitamos una salud de calidad y eso también incluye el salario de los médicos y residentes, no solamente médicos, sino psicólogos, kinesiólogos, enfermeros, que también están precarizados. ¡Gracias!